Gracias Dani, ¿cómo están? Muy buenos días, qué gusto saludarlos. Bienvenidos al Aire con Paola, soy Carlos Hurtado, en ausencia de Paola Rojas. Hoy para platicar sobre la importancia de tener pensamientos positivos, porque fíjese, según expertos, estos nos ayudan a mejorar la salud, además de que favorecen el buen funcionamiento del corazón. Investigadores han descubierto que los pensamientos positivos pueden hacer mucho más que levantar el ánimo. Es decir, pensar en cosas que nos gustan y que nos resultan optimistas, nos ayudan a mejorar la salud y prolongar la vida porque tienen un efecto positivo en el funcionamiento del corazón. Todas las emociones que nosotros tenemos en el cuerpo empiezan a afectar nuestro corazón. Cada latido del corazón se puede ver afectado por las emociones que tienes. Cada uno de nosotros tenemos un ritmo específico. Cristina pertenece al Instituto HeartMath, una organización sin fines de lucro surgida en 1991 y dedicada a investigar la relación entre los pensamientos positivos y la salud del corazón. HeartMath es un instituto que estudia, además de la parte física del corazón, estudia toda la parte no vista, no vista en el sentido de no ser físico, toda la parte que no se puede ver, que no se puede tocar físicamente, biológicamente, toda la parte energética del corazón. Estos investigadores aseguran que reducir el estrés y pensar de forma consciente en cosas positivas ayudan a mejorar la salud y a favorecer el buen funcionamiento del corazón. Para comprobarlo, crearon un sensor que se conecta al oído y que ayuda a medir las reacciones del corazón con diferentes pensamientos. Ahí está midiendo mi corazón. El verde es que estamos bien, que estoy relajada. Y cuando empieza con amarillo es que empieza a estar, que estoy fuera de ritmo. Lo que quiero hacer es agitarme para enseñarte el rojo. Este tipo de experimentos han demostrado que cuando una persona tiene emociones negativas o estresantes, el ritmo cardíaco es errático y desordenado, afectando las señales neurológicas enviadas del corazón al cerebro, limitando así las actividades cognitivas. Estas herramientas y tecnologías son utilizadas por universidades, empresas privadas, ONGs y actualmente trabajan en varios hospitales de Estados Unidos. Aunque aseguran que tener una buena salud y un corazón sano es gratis y está al alcance de todos, pues todo está en nuestra forma de pensar la vida. Arely Melo, Al Aire con Paola. Gracias. 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 Gracias.